Trabajo es salariado y capital Trabajo es salariado y capital Trabajo es salariado y capital por Karl Marx 4 3 La determinación del precio por el coste de producción equivale a la determinación del precio por el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía pues el coste de producción está formado 1 por las materias primas y el desgaste de los instrumentos es decir, por productos industriales cuya fabricación ha costado una determinada cantidad de jornadas de trabajo y que representan, por tanto, una determinada cantidad de tiempo de trabajo y 2 por el trabajo directo cuya medida es también el tiempo Las mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en general regulan también, naturalmente el salario el precio del trabajo La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la demanda y la oferta según el CARIS que presente la competencia entre los compradores de la fuerza de trabajo los capitalistas y los vendedores de la fuerza de trabajo los obreros A las oscilaciones de los precios de las mercancías en general les corresponden las oscilaciones del salario pero dentro de estas oscilaciones el precio del trabajo se hallará determinado por el coste de producción por el tiempo de trabajo necesario para producir esta mercancía que es la fuerza de trabajo Ahora bien ¿Cuál es el coste de producción de la fuerza de trabajo? Es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio Por tanto cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo menor sea el coste de producción del obrero más bajo el precio de su trabajo su salario En las ramas industriales que no exigen apenas tiempo de aprendizaje bastando con la mera existencia corpórea del obrero el coste de producción de este se reduce casi exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquel pueda vivir en condiciones de trabajar Por tanto aquí el precio de su trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida indispensables Pero hay que tener presente además otra circunstancia El fabricante al calcular su coste de producción y con arreglo a él el precio de los productos incluye en el cálculo el desgaste de los instrumentos de trabajo Si una máquina le cuesta por ejemplo mil marcos y se desgasta totalmente en 10 años agregará 100 marcos cada año al precio de las mercancías fabricadas para al cabo de los 10 años poder sustituir la máquina ya agotada por otra nueva Del mismo modo hay que incluir en el coste de producción de la fuerza de trabajo simple el coste de procreación que permita a la clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros agotados por otros nuevos El desgaste del obrero entra por tanto en los cálculos ni más ni menos que el desgaste de las máquinas Por tanto el coste de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero El precio de este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo Al igual que la determinación del precio de las mercancías en general por el coste de producción este salario mínimo no rige para el individuo sino para la especie Hay obreros millones de obreros que no ganan lo necesario para poder vivir y procrear pero el salario de la clase obrera en conjunto se nivela dentro de dentro de sus oscilaciones sobre la base de este mínimo Ahora después de haber puesto en claro las leyes generales que regulan el salario al igual que el precio de cualquier otra mercancía ya podemos entrar de un modo más concreto en nuestro tema El capital está formado por materias primas instrumentos de trabajo y medios de vida de todo género que se emplean para producir nuevas materias primas nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios de vida Todas estas partes integrantes del capital son hijas del trabajo productos del trabajo trabajo acumulado El trabajo acumulado que sirve de medio de nueva producción es el capital Así lo dicen los economistas ¿Qué es un esclavo negro? Un hombre de la raza negra Una explicación vale tanto como la otra Un negro es un negro Solo en determinadas condiciones se convierte en esclavo Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón Solo en determinadas condiciones se convierte en capital Arrancada a estas condiciones no tiene nada de capital Del mismo modo que el oro no es de por sí dinero ni el azúcar el precio del azúcar En la producción los hombres no actúan sobre la los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza sino que actúan también los unos sobre los otros No pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades Para producir los hombres contraen contraen determinados vínculos y relaciones y a través de estos vínculos y relaciones sociales y solo a través de ellos es como se relacionan con la naturaleza y como se efectúa la producción Estas relaciones sociales que contraen los productores entre sí las condiciones en que intercambian sus actividades y toman parte en el proceso conjunto de la producción variarán naturalmente según el carácter de los medios de producción Con la invención de un nuevo instrumento de guerra el arma de fuego hubo de cambiar forzosamente toda la organización interna de los ejércitos Cambiaron las relaciones dentro de las cuales formaban los individuos un ejército y podían actuar como tal y cambió también la relación entre los distintos ejércitos Las relaciones sociales en las que los individuos producen las relaciones sociales de producción cambian por tanto se transforman al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción las fuerzas productivas Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales la sociedad y concretamente una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico una sociedad de carácter peculiar y distintivo La sociedad antigua la sociedad feudal la sociedad burguesa son otros tantos conjuntos de relaciones de producción cada uno de los cuales representa a la vez un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad También el capital es una relación social de producción es una relación burguesa de producción una relación de producción en la sociedad burguesa Los medios de vida los instrumentos de trabajo las materias primas que componen el capital no han sido producidos y acumulados bajo condiciones sociales dadas en determinadas relaciones sociales no se emplean para un nuevo proceso de producción bajo condiciones sociales dadas en determinadas relaciones sociales y no es precisamente este carácter social determinado el que convierte en capital los productos destinados a la nueva producción El capital no se compone solamente de medios de vida instrumentos de trabajo y materias primas no se compone solamente de productos materiales se compone igualmente de valores de cambio todos los productos que lo integran son mercancías el capital no es pues solamente una suma de productos materiales es una suma de mercancías de valores de cambio de magnitudes sociales el capital sigue siendo el mismo aunque sustituyamos la lana por algodón el trigo por arroz los ferrocarriles por vapores a condición de que el algodón el arroz y los vapores el cuerpo del capital tengan el mismo valor de cambio el mismo precio que la lana el trigo y los ferrocarriles en que antes se encarnaba el cuerpo del capital es susceptible de cambiar constantemente sin que por eso sufre el capital la menor alteración pero si todo capital es una suma de mercancías es decir de valores de cambio no toda suma de mercancías de valores de cambio es capital toda suma de valores de cambio es un valor de cambio todo valor de cambio concreto es una suma de valores de cambio por ejemplo una casa que vale mil marcos es un valor de cambio de mil marcos una hoja de papel que valga un fenning es una suma de valores de cambio de fenning los productos susceptibles de ser cambiados por otros productos son mercancías la proporción concreta en que pueden cambiarse constituye su valor de cambio o si se expresa en dinero su precio la cantidad de estos productos no altera para nada su destino de mercancías de ser un valor de cambio o de tener un determinado precio sea grande o pequeño un árbol es siempre un árbol por el hecho de cambiar hierro por otros productos en medias onzas o en quintales cambia su carácter de mercancía de valor de cambio lo único que hace el volumen es dar a una mercancía mayor o menor valor un precio más alto o más bajo ahora bien como se convierte en capital una suma de mercancías de valores de cambio por el hecho de que en cuanto fuerza social independiente es decir en cuanto fuerza en poder de una parte de la sociedad se conserva y aumenta por medio del intercambio con la fuerza de trabajo inmediata viva la existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital la ciudad ¡Suscríbete alaminos! ¡Suscríbete alaminos! Gracias.